Esta celebración tan grande para el patrono Somiguel Acángel Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Saludos a toda la gente! ¡Saludos a toda gente allá de! ¡En el norte de Coventelago! ¡A la gente de San Recompanía! ¡A todos los acatecos, donde quieran que el sea, muchos! ¡Saludos a los dos locos también! ¡A los acatecos! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Saludos 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 Yo Marcos Compañero Y Gabriel Hernández Están en transmisión en vivo Radio Santa Eulalia 4P 8 8 9 10 11 11 13 23 26 23 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video